Amarillo con azul, verde. Leche y helado, Nick Shane. Un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, es fecha, alegría en sus locuras. ¡De Pelos! Cantoño, ¿qué te pasa? Ay, Ari, es que estoy muy triste. Me llegó un correo electrónico a depelos arroba hcjb.org. Ay, pero no me digas que por eso te pones triste. Cantoño, eso es algo de lo cual nos tenemos que alegrar. Sí, sí, Ari, yo sé. Es más, yo leo todos los correos que nos llegan. Entonces... Ay, Ari, es que leí un correo de una chavalilla que está muy enferma. Necesita un trasplante de corazón urgente y no tiene dinero. Así que si yo reenvío este mail a todos mis contactos, una organización le va a dar dinero necesario para la operación. Ay, gatoño, ¿no se supone que eres un experto en las redes de internet? Claro que soy un experto en redes, pero no tengo corazón de piedra. Ay, Ari, ¿acaso no te conmueves con una historia así? Es que esas historias son falsas. Son simples cadenas que circulan por el internet para engañar a la gente y conseguir más contactos. ¡Ja, ja! Ayani, ¿pero qué has dicho? ¿Y según tú cómo es que consigues más contactos? Es que cuando tú reenvías esas cadenas, se suman los correos electrónicos de todas las personas a las que vas a enviar y también las personas que te enviaron a ti. Ayani, pero son solo datos. ¿Qué puedes hacer con un montón de letritas y numeritos? Simple. Las personas que hacen estas cadenas venden nuestros correos electrónicos como base de datos. ¡Por las barbas de mi abuelo hacker! ¿O sea que están ganando dinero a costa de mi sensible corazón? Mmm, sí. Ay, Ani, Ani, Ani. Yo que pensé que si no lo hacía hoy en la noche, recibiría una mala noticia. ¡Ja, ja, ja! ¡No, gatoño! ¡Nada de eso! ¿Sabes, Ani? Pensándolo bien, con mis habilidades podría trabajar como asesor de la UE e iniciar una cadena que mencione que los riesgos de la privacidad de Facebook son farzos. ¡No! ¡Miau! Queremos saber de ti. Escríbenos. De pelos. Arroba. Hcjb.org Historia es aventura. Experiencia es alegría en sus locuras. Esta es una producción de Alas, Hcjb. ¡Te pelos!